En tus ojos Eras tú de mí, guapa, tú me matas en vez de besar Con tu voz de muñeca me canta siempre este refrán Felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Con candor en el corazón, a paso de gigante por la vida vas Bello es más, atención, los cien años ya mañana llegarán Guapa a mí me mata el imaginarte Tan vieja y con gallata y eternamente rezonga Felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Vas pensando del amor, las fábulas que empiezan era una vez Tantos hijos, tanta flor, mientras tanto vas tendiendo a una red Guapa tú me matas, no te sigo más, ya está bien la lata, te digo adiós con tu refrán Felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Más el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Felicidad un día vendrá, si Dios lo quiere, lo trae el amor